Amor Yo jamás lograré entender El porqué te burlaste de mí Ya que te amé Aquí en mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero ser Nunca más Así que vete 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 Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Y sus chicas Son ideas Ok Yo jamás Lograré Lograré entender El porqué te burlaste No te quiero De mí Nunca más Así que vete Así que vete Que vete Ya no te quiero Ya no te quiero No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero